bienvenidos amigos amigas en este nuevo estudio de la serie examínate es para mí un placer nuevamente estar junto a ustedes espero que sea de mucha bendición solo te recuerdo que te suscribas que compartas esta información para que muchas otras personas puedan ser bendecidas el día de hoy vamos a ver algo muy especial vamos a iniciar de alguien que no es un verdadero cristiano para hablar realmente de las marcas de un cristiano debemos empezar por lo que no es una marca de un verdadero cristiano así que acompáñenme en esta nueva lección y vamos a estudiar juntos quiero comenzar esta lección del día de hoy haciendo unas preguntas en qué consiste el ser cristiano cuáles son las señales espirituales que muestran palpablemente a nosotros mismos y a los demás que hemos nacido de dios cómo podemos asegurarnos de que poseemos verdadera vida espiritual esas son muchas preguntas que tal vez nos hemos hecho o deberíamos hacerlas o deberíamos discutir de ellas en qué consiste ser un verdadero cristiano bueno si deseamos gozar de la plenitud de cristo debemos conocernos a nosotros mismos y dios nos ha dado lo necesario para entender el estado de nuestro corazón en los advertido acerca de no engañarnos con respecto a nuestro estado espiritual y de no confundir la naturaleza de la experiencia bíblica espiritual dios nos ha dejado todo todo toda la herramienta de su palabra esa espada de doble filo que penetra nuestro corazón hasta lo más profundo de nuestras vidas llega hasta lo que nosotros mismos no podemos ver en nuestras vidas y es por eso que dios nos ha dejado todo lo suficiente para que hoy podamos hacer un análisis exhaustivo de nosotros mismos el espíritu nos dice en la biblia no os engañéis que nadie os engañe también el versículo que hemos estado estudiando es examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe probados a vosotros mismos recordemos que esto es un mandato del señor es algo que dios nos está ordenando en su palabra nos está ordenando que lo hagamos muy bien vamos a empezar con las características o los rasgos de una persona que no es cristiana que parece ser cristiana pero no lo es y son siete características siete características que lo vamos a ir viendo en primer lugar ser una persona honrada nuevamente les repito en primer lugar ser una persona honrada ahí en este mundo mucha gente religiosa que intenta ser buena no sé si usted ha visto eso o si y tú te sientes de esta manera hay muchas personas engañadas a sí mismas pensando que son muy buenas pensando que hacen lo correcto que son honradas que son justas a sí mismas hay muchas personas así dentro de una iglesia creen que lo pueden hacer todo creen que que lo que hacen está bien delante del señor creen que cumplen la ley como el joven rico sin embargo el creerse bueno o honrado en sí mismo no es ninguna garantía de que tú un día estarás en el cielo cuando vemos a una persona normalmente honesta la juzgamos digna de admiración porque hay tantas personas en este mundo que son deshonestas flojas infieles viciosas incrédulas hostiles que cuando nos enfrentamos con alguien honesto trabajador fiel a su palabra puntual amistoso y amable pensamos que nos encontramos quizá ante la mejor de las personas y esto pasa realmente así hay muchas personas en este mundo que al tratar con ellas se sabe que son deshonestas completamente hostiles pelean por todo critican hacen problema así que uno sabe que no esa personita si es mala gente ese es el término que muchas veces se escucha usar en las personas no esa persona es mala gente no es pero cuando una persona en cambio en su temperamento es tranquila es amistosa porque por naturaleza es así no es no es una virtud en sí de de que provenga del espíritu del fruto del espíritu sino que naturalmente él tiene su temperamento no es no es no se impulsa a ser arrebatos de ira y es amable en cuando y hay personas honestas hay personas trabajadoras entonces la gente le pone otro término a esa persona es muy buena persona es buena gente es buena gente seguro va a ir al cielo yo he escuchado muchas veces seguro el señor le va a abrir las puertas del cielo hay eso pensamos eso muchas veces la biblia nos habla de que nadie es bueno ni aún uno y hay miles de almas que piensan que estarán en el cielo por ser honradas honestas y buenas creerse honrada honesta y buena no te asegura absolutamente nada de que tú estarás en el cielo esto es muy triste porque constituye una prueba de que el corazón humano es tan sobremanera engañoso como indiscutiblemente perverso como lo habíamos leído en jeremías 17 engañoso es nuestro corazón perverso quien lo conoce y esto esto es el resultado de ese engaño que produce nuestro corazón al creernos buenos honrados justos en nosotros mismos cuando vemos nuestras propias obras o cuando una persona mira se mira a sí misma y dice no yo soy bueno yo soy trabajador yo soy buena gente yo amo a mi esposa amo a mis hijos les proveo de todo amo a mis padres tengo mis amigos ellos me respetan soy un hombre de palabra así que pienso que si soy buena buena persona no soy como esos criminales que están en la cárcel que han matado o como esa vecina que es criticona que es mala gente no yo no lo soy el corazón nos puede llevar a tener esos engaños perversos en nuestras vidas la soberbia que estas personas sienten al verse tan buenas les impide comprender cuál es el verdadero estado de sus corazones y acompáñenme a leer primera de samuel capítulo 16 verso 7 y jehová respondió a samuel no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho porque jehová no mira lo que mira el hombre pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero jehová mira el corazón este es un claro versículo que nos habla de que dios no le interesa si nosotros estamos creemos que somos buenos importantes grandes y nosotros como hombres cuando tratamos con otras personas muchas veces nos vemos pensando bueno esta persona es buena gente es alguien correcta así que pueden engañarnos más adiós no un hombre que no cree en la biblia puede no obstante parecer una buena persona incluso hay enemigos de la fe cristiana que pueden ser educados y hasta cierto punto cumplidores de ley hay ateos que son personas honestas y honradas aunque niegan la existencia palpable de dios esto es una realidad hay personas que niegan la fe que no son cristianos y aún así muestran en sus vidas destellos de honradez de ser entre comillas buenas personas buena gente como nosotros comúnmente decimos que son trabajadores puntuales ateos que niegan la existencia de dios sin embargo pueden ser honrados pueden ser cumplidores en su palabra y eso no significa que esas personas vayan a ser justas delante de dios la moralidad a la que nos estamos refiriendo no es suficiente porque toca una sola parte de la ley de dios si nosotros cumplimos la ley moral de dios lo podemos hacer a una persona puede ser honrada puede ser honesta con los demás sin embargo no es suficiente para poder ser declarados justos de hecho la ley produce muerte en nosotros nada más una persona tan buena como esta es muy cuidadosa en el trato con sus semejantes pero no cumple con los deberes que dios exige por su carencia del concepto bíblico de él y su falta de entendimiento verdadero hacia él acompáñame a leer mateo capítulo 19 versículos del 16 al 22 y esa es una historia que la conocemos todos el joven rico entonces vino uno y le dijo maestro bueno que bien haré para tener la vida eterna y le dijo porque me llamas bueno ninguno hay bueno sino uno dios más si quieres entrar en la vida guarda los mandamientos le dijo cuáles y jesús le dijo no matarás no adulterarás no hurtarás no dirás falso testimonio honra a tu padre y a tu madre amarás a tu prójimo como a ti mismo el joven le dijo todo esto lo he guardado desde mi juventud que más me falta jesús le dijo si quieres ser perfecto anda vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones miren que el joven rico se acerca al señor muy confiado muy confiado realmente le dice bueno maestro bueno que tengo que hacer para heredar la vida eterna el señor le confronta y le dice porque me llamas bueno bueno sólo hay uno y ese es dios eso es una confrontación ahí no está negando la la deidad de jesucristo en sí mismo sino que es lo el propósito de la respuesta que le hace jesús es para que nosotros hoy entendamos específicamente que no hay bueno él se creía bueno él vino con con esa con ese pensamiento de eso soy bueno he cumplido todo lo he hecho todo bien delante de jesús se presentó de esa manera y cristo lo sabía conocía su corazón las intenciones de su corazón y sus pensamientos le da una serie una serie de demandamientos y a los cuales él responde bueno yo los he cumplido los he guardado desde que soy muy joven desde que soy niño básicamente que más me falta o sea a eso ya lo cumplí es como como si tuviera una actitud así bueno eso ya lo he cumplido señor ya ya lo sé ya no mataré honraré a mi padre y a mi madre eso ya lo he hecho y lo he practicado desde que era un chiquillo un pequeño un niño ya eso lo sé hacer algo más algo más algo algo más que necesite hacer se creía tan bueno que le pidió al señor si algo más y sabía el señor que una cosa le falta algo más sabía el corazón de este hombre así que el señor le dice bueno si quieres ser perfecto ve vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres y luego ven y sígueme a lo cual este hombre entristecido se fue porque la evidencia de su corazón era notable ante los ojos de un dios ante los ojos de nuestro cristo tal vez al escuchar eso al joven rico los los apóstoles los discípulos verdad en ese tiempo dijeron wow si es un buen muchacho si ellos hubiesen solo ellos lo hubiesen escuchado tal vez hubiesen dicho oye jesús mira este hombre cumplió la ley y es un buena una buena persona tal vez ante nuestros ojos este joven rico nos hubiese engañado a todos hubiésemos dicho el término común a este es una buena persona un buen muchacho este si va a ir delante de dios este se ganó el cielo para nosotros como hombres el joven rico hubiese sido wow es muy buena persona pero él no puede engañar a dios porque como leímos en segunda de samuel dios no ve lo que nosotros miramos cristo hondó en su corazón sabía lo que le pasaba sabía lo que él pensaba y lo que él amaba y lo que él amaba era el dinero sus posesiones lo que él tenía es algo que el joven rico no había enfrentado en su vida no había querido analizarse a sí mismo que él amaba el dinero que era el dios para él y cuando dios jesús tocó la llaga el joven simplemente entristeció y se fue no era deshonesto mentiroso violento ni impuro y se había comportado honradamente este joven había observado en parte la ley de dios desde su juventud y esto no era todo quería saber qué le faltaba por cumplir como decía él preguntó qué más me hace falta pero cuando aquel joven tan bueno y tan honrado se vio ante la prueba que se le exigía no quiso negarse a sí mismo y a su codicia para seguir a cristo así pues la moralidad es sólo una parte de la ley de dios y dios le citó varios mandamientos de la para cumplir la ley moral de dios no matarás honrarás a tu padre y a tu madre yo lo cumplí señor desde muy joven sin embargo no es suficiente existe una gran diferencia entre la moralidad y la espiritualidad cristiana la vida espiritual nace de un amor santo y por motivos santos y esto lo vamos a ver posteriormente cuando lleguemos a las marcas de un verdadero cristiano en cambio una conducta moral que nace de un egoísmo refinado es motivada por la propia justicia o el orgullo de sentirse mejor que los demás cuando alguien cumple la ley moral aún sin que él sepa existe una ley moral muchas veces se cree más bueno que los otros no es que yo soy honrado no soy como este de acá como el fariseo y el publicano verdad no soy como este yo hago bien amo a mi esposa soy un buen trabajador muchas veces nos creemos mejor que el otro que el prójimo el verdadero valor de las obras humanas depende del estado en el que se encuentra el corazón humano y la rectitud de sus motivos alguien puede ser un hombre honrado pero si su corazón no es recto delante de dios aunque él crea que marcha hacia el cielo está en el camino que lleva al infierno y esa es una verdad nada nada de nuestras propias obras nos llevará al cielo y alguien puede ser un hombre muy honrado muy muy honrado muy muy honrado y pensar yo soy bueno yo soy justo yo yo hago bien yo veo mis obras yo yo lo puedo yo 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 sé que lo hago pero aún así aunque piense lo que piense de sí mismo no es un camino que lo llevará al cielo sino un camino que lo está llevando al infierno esta es nuestra primera característica de una persona que no ha conocido a dios ser una persona honrada o buena en sí misma espero que este estudio sea de mucha bendición los espero en la siguiente característica de una persona no cristiana les recuerdo que son siete y vamos a hacer siete pequeños audios como este para irlos analizando uno a uno y luego que terminemos estos siete características de una persona que no es cristiana comenzaremos nuestro estudio también en nuestra serie examínate de las marcas de un verdadero hijo de dios con el propósito de examinar nuestro corazón a la luz de las escrituras mi nombre es fernando jiménez comparte este contenido suscríbete y te esperamos en nuestra próxima lección que dios te bendiga y